Equipos de rescate cubanos hallan más restos humanos en el lugar del incendio industrial registrado en Matanzas. Los fragmentos fueron encontrados el domingo en varios lugares de la zona del incendio y ya fueron enviados a los laboratorios para su identificación. Oficialmente, 14 personas constan como desaparecidas, principalmente bomberos que trabajaban en la extinción de las llamas cuando se produjo una gran explosión. Hasta el momento, el gobierno no ha dado a conocer sus identidades pese al reclamo de activistas independientes y ONG, quienes han afirmado que algunos eran jóvenes que hacían el servicio militar. El incendio se declaró oficialmente extinguido el viernes. Las llamas afectaron a cuatro depósitos del Parque Industrial Estratégicas para el país, provocando grandes explosiones con llamaradas de varias decenas de metros y una columna de humo negro tóxico que alcanzó a La Habana a 104 kilómetros. Gracias por ver el video.